con unas amistades para salir, llega mi prima, me doy cuenta que está así como triste, después de unos minutos me manda a buscar con otro primo, yo subo al segundo piso, ella está en el sofá arriba, cuando abro la puerta me doy cuenta que está llorando, le pregunto ¿qué te pasa prima? Ella me dice anoche, tuve un sueño donde Dios me reveló que si tú no te arrepientes pronto, destrucción viene para tu vida. Ahora, aquellas palabras me conmovieron y lágrimas brotaron de mis ojos, ella me decía arrepiéntete, pero yo dije no, hoy no, mañana, otro día, tengo 22 años y quiero disfrutar esta vida, esa es la mentira más grande que el enemigo le ha dado a esta generación, la única manera que tú puedes disfrutar esta vida es cuando Cristo está en el centro de tu existencia. Es la única manera. Y yo me fui, ella me gritaba que me arrepintiera, en mí se cumplió aquella palabra que dice huye limpio sin que nadie lo persiga. Un tiempo después aquellas palabras seguían, seguían, martillando mi conciencia, mi corazón. Me levanté, quería ir para el servicio, el enemigo me susurra y me dice no vayas esta noche, vete y emborrachate, endrógate, vete a fiestar, olvídate de tus problemas, luego vas y lo haces, te reconcilias. Lamentablemente le hice caso a la voz del enemigo, porque es lo que tú decides. Él no me agarró por el brazo, él no me montó un carro, es lo que uno decide. Llamé a mi compañero Carlos y a mi primo, el primer carro que íbamos a usar no llegó, el segundo se dañó, el tercero tampoco llegó. Fuimos y nos robamos un carro y rumbo a Nueva York fuimos. Llegamos a las 140 en Manhattan, en Manhattan, 140 y Broadway en el Alto Manhattan. Nos estacionamos, mi primo se quedó en el carro, mi primo José, Carlos y yo fuimos a comprar esa maldita droga que tiene a tanta gente destruida. Después de haber comprado yo venía riéndome por aquella calle. Visualíce esto conmigo por favor, ya voy a concluir, visualíce esto. Yo venía caminando por aquella calle. Jesucristo habló de un hombre anónimo de Jerusalén, a Jericó, que iba descendiendo por un camino de sufrimiento, de quebranto y de rompimiento. Yo venía descendiendo por un camino, por una calle. Usted va a las 140 y Broadway, ahora mismo, literalmente aquella calle va descendiendo. Yo venía con aquella droga en mis manos riéndome de la supuesta gozada que yo me iba a dar aquella noche. Pero lo que no sabía yo era que lo que me habían profetizado estaba a punto de acontecer. Porque dice la palabra que nada ocurre, nada sucede sin que antes Dios se los revele a uno de sus profetas. Y yo predicando esta palabra he venido aquí como profeta de parte del Señor. Porque la palabra profética más segura es la que está escrita. Aleluya. Y cuando llego al frente del automóvil con aquella droga en mis manos, con mi compañero Carlos, a mi mano derecha, de repente, dos individuos, dos ladrones se nos acercan. Uno de mi lado izquierdo, otro de mi lado derecho. Y nos agarran y nos ponen pistolas en las cabezas. Nos quitaron dinero, nos quitaron prendas, nos quitaron abrigos, nos quitaron hasta la misma droga que habíamos comprado. Mi compañero Carlos lo ponen a mi lado derecho. Lo ponen boca abajo. Le ponen una pistola detrás de su cabeza. Cuando yo menos lo esperaba, pao, recibo un tiro en su cabeza. Mis rodillas tiemblan, mi corazón palpita, me lleno de terror. Aquella pistola yo la sentía en mi cabeza. Sentía el frío de aquel hierro, de aquella pistola que presionaba mi cabeza. Y cuando yo menos lo esperaba, pao, yo también recibo un tiro en mi cabeza. Todo se pone negro, se pone oscuro. Comienzo a convulsionar y a botar sangre por mi boca. Mi ojo derecho completamente explotado. No sé de qué manera ni de qué forma, pero vi la muerte a mi lado izquierdo. Allí estaba el diablo con una sonrisa maquiavélica, diciendo aquí tengo a uno que predicaba, aquí tengo a uno que lideraba, aquí tengo a uno que cantaba, aquí tengo a uno que sabía de Dios. Pero no conocía a Dios. Y mientras me encontraba en aquella agonía, dolor, sufrimiento, la muerte y el diablo listos para llevarme, de repente yo escucho la voz en mi tragedia, de repente yo escucho la voz en mi sufrimiento. De repente yo escucho la voz en mi crisis, de repente yo escucho la voz de Dios que me dice, ¡Arrepiéntete! En ese momento, yo comienzo a buscar, preguntándome quién me está hablando, pero aquella voz, como el estruendo de muchas aguas, me dice, ¡Arrepiéntete! Yo saco fuerzas no sé de adónde, dirijo mi mirada al cielo y comienzo a gritarle al Señor que me perdonara, que tuviera clemencia de mí y que no permitiera que yo muriera en aquel momento, como Martimeo gritaba, me encontraba ciego junto al camino, mendigando por mi propia vida. Y yo comencé a gritarle al Señor que tuviera clemencia y misericordia de mí y no permitiera que yo muriera en aquel momento. Allí estaba la muerte, allí estaba el diablo, de repente caigo en el suelo, yo sentía que mi espíritu se desprendía, pero yo vengo a decirte en el día de hoy que Dios escuchó mi clamor, Dios escuchó mi plegaria y escuchó mi llanto. Y antes de que el diablo me llevara para el infierno, aleluya, porque allí me encontraba yo despojado, allí me encontraba herido con un aval en mi cabeza, allí me encontraba abandonado, me dejaron allí tirado para que me muera, allí estaba medio muerto, pero si estaba medio muerto, estaba medio vivo, y si estaba medio vivo, todavía hay vida, y cuando hay vida, tú puedes clamar, y clama a mí, y yo te responderé. A su nombre, a su nombre. Y antes de que el diablo pusiera sus manos asquerosas sobre mí, aleluya, allí llegó el buen samaritano, allí llegó el león de la tribu de Judá, allí llegó el rey de reyes, y señor de señores, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuánto le dan gloria al rey de reyes en esta preciosa y maravillosa tarde? Amén, iglesia. Termino, termino, diga todavía hay vida, diga todavía hay vida. Mi primo sale, me agarra, y me pone en el carro, me grita, primo no te me muera, primo no te me muera. Carlos, el tiro que recibió no fue muy grave, se pudo montar, ellos manejaron frenéticamente, llegaron policías, ambulancias. Él me gritaba, pochi, porque a mí me dicen, pochi, no te me muera, primo no te me muera. Cuando la policía bloqueó, sacaron armas, él salió con sus manos levantadas gritando, mi primo está herido, la ambulancia llegó, me metieron en la ambulancia, perdí el conocimiento cuando me metieron a la ambulancia, nueve días en coma. La bala entró por este lado izquierdo de mi cabeza, salió por la esquina de este ojo derecho. Este ojo derecho no es mi ojo, es un ojo de vidrio, una prótesis. Este ojo cuando la bala cruzó de un lado a otro, cortó el nervio óptico, que es el nervio que atrae la luz para que podamos ver imágenes. Me hicieron una operación, como quizás pueden ver, desde este lado de mi cabeza, estilo diadema, hasta este otro lado de mi cabeza. En mi frente, por aquí hay hendiduras, por el impacto de la bala, cuando traspasó de un lado a otro. Después de nueve días en coma, despierto, con la realidad es que estoy ciego. Pero antes de despertar, los doctores le decían a mi familia, el 99.9% de personas que reciben un tiro, quemarropa, como le dicen, de esta manera no sobreviven. Y si sobreviven, quedan vegetales o mentalmente incapaces. Mi familia estaba haciendo arreglos fúnebres, por lo que le habían estado diciendo los médicos. Pero mientras los doctores decían que no sobrevivían, mientras mi familia estaba haciendo arreglos fúnebres.